La sociedad, energía, combustibles y más, aquí estamos pa' decir la verdad. Muy buenas noches amigos Radio Escucha, muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y Más, hoy una vez más, martes 26 de abril del 2022. Le envío saludos a mis compañeros quienes no pudieron estar presentes por asuntos laborales, pues ambos, Ignacio Matos Ramírez y así mismo José Colón Contreras, como siempre bastante falta van a hacer. Y bueno, esta noche tenemos un invitado que viene pues ayudarnos con esta gran falta, digamos, que vamos a tener por no tener a nuestros queridos compañeros aquí, pero este invitado es un especialista en las áreas de energías renovables derivados del petróleo en general y cadena de suministro. Es una persona bastante interesante, un joven dominicano que ha tenido experiencia en dichas áreas, tanto en el país como en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Jamaica, en San Martín. Y bueno, sin más, este joven es Billy Rafael Romero. Muy buenas noches, consultor internacional Billy Rafael Romero. Muy buenas noches, amigo Billy. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer saludarte. Muy buenas noches para ti, Luis Ramón, y para todos tus radioescuchas. Bueno, gracias por aceptar venir a hablar con los radioescuchas del tema principal de hoy. Este tema es el mercado de los combustibles en Haití. Es un tema que nunca tratamos y que debemos hacer un mea culpa porque la vecina, el vecino país de Haití es importante para nosotros saber lo que acontece allí, incluso en momentos de crisis. En este momento estamos ante una crisis de combustibles en Haití. Sucede que se está hablando de que no hay combustibles, sin embargo, la agencia que supervisa las ayudas hacia Haití manifiesta que sí, que las estaciones tienen combustibles y que incluso las petroleras han hecho sus pedidos para estar bien abastecidas. Sin embargo, los haitianos dicen que los agentes económicos de dicho país están manifestando que no tienen, que no tienen, pensando que si se crea crisis puede haber aumento de precios. Cuando tenemos crisis en Haití hay un mercado informal que se arma, que se orquesta en Haití, en el cual se mueve bastante dinero. Entonces, se juegan, la verdad, que bastantes escenarios en dicho país con el tema de los combustibles. Ya vimos que hace unos meses pasó por una crisis que afectó la salud porque no llegaba combustible a los hospitales, a los generadores eléctricos de los hospitales. Eso causó mucha desestabilización, mayor aún que la que tienen en dicho país completo. Porque estamos hablando de los hospitales, las escuelas, ni decirse, y las instituciones públicas, pues tampoco. La distribución la estaban controlando los grupos armados y entonces no dejaban que el combustible saliera de las refinerías y entonces esto causaba que no llegaran los combustibles a puntos esenciales. Ya no solamente a la población, a los vehículos, a los generadores, sino a esos puntos neurálgicos. Y con eso, los grupos armados causaban mucha presión política a lo interno. Eso, pues, se superó, por lo menos con las instituciones gubernamentales, y ahora se está hablando de una nueva crisis. Pues, ante esta nueva noticia, miren qué bien, hoy tenemos a Billy Rafael Romero, consultor internacional, que ha tenido vasta experiencia en dicho país, emprendiendo negocios, estableciendo negocios en dicho país con muy buenos resultados, incluso de inversión, pues, haitiana, que han confiado en la especialización de este joven dominicano, y vienen, pues, a contarnos cómo es este mercado de los combustibles en Haití. Bueno, vamos a escuchar a Billy. Billy, coméntanos, ¿cómo es el mercado de los combustibles en Haití? ¿Y cómo funciona? ¿En qué diferencia con respecto a la República Dominicana? Buenas noches. La principal diferencia es que carece de un ente regulador. En Haití no existe, como en República Dominicana, un Ministerio de Industria y Comercio y mis pymes. Allá existe el Ministerio de Finanzas, que pone cláusulas, no solamente para los combustibles, sino para todas las transacciones comerciales en general. Aún así, ese ministerio está divorciado de la importación de ese bien. Eso, por muchos años, estuvo manejado por un organismo unilateral que se manejaba directamente desde el Palaxi, llamado BMPAD, que era el Buró de Monetización de Aportes Activos. Dígase, eso nace a raíz del año 2010, cuando el fatídico terremoto ocasionó la gran tragedia que conocemos. Venezuela, que en ese tiempo hacía mucho poder en la zona del Caribe, con su Petrocaribe, decidió ayudar a nuestra media isla, aportándole una subvención de todo el combustible que nosotros y ellos podíamos consumir desde Haití. Dígase, un subsidio. Eso se extrapoló, se cayó al momento de que se desvaneciera, lo que fuese Petrocaribe, y dejó la institución para dominar la importación de combustibles en Haití, lo cual fue un rotundo fracaso, y más adelante te voy a explicar por qué. Y en Haití, en el momento, existe un mercado libre donde el jugador independiente puede comprar sus bienes, dígase el combustible blanco y todos los derivados del petróleo, del jugador internacional de upstream, no sé si eso se entiende bien aquí, que le venda. Es un mercado donde está muy poco regulado y por ende los jugadores han crecido orgánicamente en un formato de distribución. Ok, pero entonces, ¿cómo entra el combustible en Haití? ¿Tienen una terminal de importación? ¿Quién la controla? ¿Quiénes son los propietarios? Excelente pregunta. Mira, Haití no tiene refinería ni tiene grandes almacenes estatales. Ellos han crecido gracias a la inversión privada. Grupos haitianos durante años han hecho un esfuerzo sobrehumano con ayuda de aportes internacionales de bancos unilaterales como el BDI, Propalco y sucesivamente para hacer almacenes estacionarios que puedan hacer el almacén general de todos los jugadores. Con una plataforma que se llama Comingo, el combustible que se usa en Haití en gasolina es unificado. No hay gasolina buena ni gasolina mala. Le llaman MoGas 95. Y así también para el diésel. La misma calidad que exige el Ministerio de Finanzas es la que todos los jugadores utilizan. Eso se almacena en unos tanques de inversión privada que controlan básicamente el 85% del combustible y que todo el que ha visitado Haití que aterriza por avión ha visto los tanques cerca del mar. Ese es el principal landmark o el atractivo cuando tú vienes desde el avión. Es lo más reconocible. Ellos tienen aproximadamente 2 millones de barriles de capacidad de almacenamiento. Está muy bien dividido porque así tienen diésel, gasolina, fuel oil, tienen jet fuel, aptul y todo lo derivado del petróleo. Eso es una empresa privada que almacena para todos los jugadores. Entonces, haciendo una aclaración, el jugador debe de preparar un espacio y tener capacidad de almacenamiento para poder comprar a un jugador internacional que le vende el combustible. Esa es la realidad hoy en día. Pero, base a la misma crisis de Haití y a algo que te voy a explicar por qué, se han quedado sin flujo de efectivo y lamentablemente las cargas no pueden ser tan recurrentes como ellos quisieran. Ok, pero entonces sí tienen un puerto si reciben barcos y los barcos descargan en esa terminal privada haitiana. Es correcto, Mayan. Haití, como puerto de acopiado de combustible en Puerto Príncipe, que conglomaya el 60% de la población y actividad económica, tiene dos puertos principales. Tor, que era una terminal usada por Shell hace muchos años atrás y a partir de los años 90 por la misma crisis de los combustibles y el embargo al que se enfrentaba Haití, la inversión privada capitalizó grandes almacenamientos de combustibles en una terminal que se llama Barreús, localizada en el punto cero de donde inician todas las carreteras que van a todos los destinos de Haití. Esa empresa es controlada por la familia MEPS, una familia que tiene más de 100 años de trabajo en la parte oeste de nuestra isla y cuya inversión privada y fidelización con los clientes han hecho que todos los jugadores que eran 6, ahora son 5, guarden sus combustibles allá. Ok, has mencionado mucho, todo lo que has mencionado es muy interesante, voy a comenzar, ahora voy a continuar, perdón, con que nos comentas que hay un solo tipo de combustible, aquí como sabemos hay, bueno no de combustible sino de gasolina, como sabemos aquí tenemos dos tipos de gasolina, la regular y la óptima, igual que el diésel también, la diferencia es que una pues es aditivada y por lo cual tiene mayor octanaje, ahora bien, ¿cuál es la calidad a tu apreciación que tiene esa gasolina única en Haití? Bueno, tú y yo que conocemos mucho del sector, yo te puedo hablar fácilmente que el diésel supera en altas las 14 mil partículas por millón de azufre, es un diésel que sería regular para nosotros y se utiliza más que todo por su bajo costo, en la gasolina es de octanaje 95 y es una herramienta que ellos han tenido para clasificar la gasolina heredada desde que él que después fue total era el principal jugador y con la mayor cantidad de bombas de combustibles y así como a los pañales se le dice pumper como ellos utilizaban mogás 95 o sea gasolina con octanaje 95 con esa marca comercial se quedó ese nombre popular y allá la gasolina se le dice mogás ok ok perfecto también pues partiendo de que tienen una sola terminal digamos una terminal de almacenamiento bueno y de importación porque no creo que por otros por otras partes esté entrando combustible a Haití por mar o si es posible si es posible mucha inversión privada en Haití ha intentado por los últimos 20 años hacer diferentes almacenes en distintos puntos de la media isla lamentablemente por las crisis de la falta de autoridad la falta de confianza internacional para poner recursos y o activos en Haití no se han logrado pero esa tal vez no sea la mayor problemática la terminal de la cual te hablé que es la principal que maneja el 85% de los combustibles tiene una capacidad de descarga de 24.000 barriles por día o sea fácilmente en dos días aunque el país esté seco con sus más de 500 estaciones lo pueden surtir fácilmente no obstante en Haití hay otra terminal que se llama Tor y en el norte hay planes pero no existen todavía de terminales en Cabo Haitiano en For Liberté que incluso ya llevando a un plano más de la isla que hayan una posible competencia con nuestro puerto Manzanillo porque a la medida que For Liberté que tiene la misma capacidad de descarga de más de 15 metros de profundidad y puedes incluir barcos grandes en la logística como un Panamex así mismo así mismo entonces compite por donde hacer un puerto logístico regional y si nos vamos ya a grandes rasgos Haití tiene muchas facilidades por ejemplo el combustible ya es transparente yo quisiera compartir con tu radio audiencia que aunque no se le agreguen impuestos está todo establecido cuál es el margen para las estaciones cuál es el margen para la compañía cuál es el margen para el que hace el transporte pero ese gravante de un 50 un 70% del costo en impuesto ellos no lo tienen bien ahí te voy a pedir que le demos a pausa para que nos comentes sobre los componentes del precio ya que iniciarte al respecto para desarrollarlo después de la pausa perfecto de la pausa bien